¿Cuántos comercios van a participar en la zona de San Luis Potosí? Que finalmente tengamos una afluencia, estamos esperando cerca de 1.200. Recordemos que aquí va Matehuala, va Río Verde, va Ciudad Valles y va Tamazunchale y todas sus delegaciones. Entonces esta es una campaña estatal donde vamos a fortalecer y prepararnos para la que sigue en noviembre del buen fin.